Hoy fue un día muy raro en los mercados de valores. Había algunos que esperaban o que apostaban que Argentina se iba a arreglar en el último momento. Un poco más adelante le vamos a platicar de este incumplimiento de pago selectivo que hace el gobierno, o que tendrá que hacer el gobierno argentino. Sin embargo, también hoy se dio a conocer un dato que resultó sorprendente para el sistema financiero internacional. La economía de los Estados Unidos durante el segundo trimestre del año habría crecido 4%. Rebotó desde un menos 2% hasta un 4%. ¿Y cuál fue el mensaje que rápidamente tomó el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos? Señores, entonces hay que disminuir los apoyos. Ahora bajaron estos apoyos a la liquidez que ofrece el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos a 25 mil millones de dólares mensuales. Ahí se generaron una serie de movimientos en los mercados. Como lo hemos dicho, economías emergentes que no han hecho bien su tarea son las que se verán más afectadas. Pero en el margen, en el brinco, en el momentito, bueno, vemos el tipo de cambio del peso frente al dólar que llegó a 13.41 durante la sesión de hoy. Luego de que se diera a conocer un crecimiento de la economía estadounidense de 4% durante el segundo trimestre, la FED anunció que recortará a 25 mil millones de dólares mensuales las compras de bonos, lo que generó una serie de movimientos en los mercados internacionales de valores. En México, por ejemplo, el tipo de cambio llegó a 13.11 pesos por dólar. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias.